Avance capítulo 80, martes 18 de mayo, Julia y Sergio preparan su fiesta de divorcio mientras Víctor decide abandonar su trabajo en la fábrica. Julia está decidida a divorciarse de Sergio y a celebrar una fiesta por todo lo alto con todo el pueblo. Sin embargo, hay una persona muy importante para ella que no va a acudir tirso. Quien sí acudirá a la fiesta es Diana, que se muestra muy rara ante la celebración, está claro que esconde algo. Mientras Chloe y Eric, el sobrino rebelde de Tirso, se conocen y parecen congeniar. Entre tanto, en el pasado en África, Víctor ha tomado una decisión respecto a su futuro, no puede seguir viendo cómo su relación con Carmen se deteriora debido a su trabajo en la fábrica. Así pues, lo tiene claro, dejará el trabajo que tanto desea por amor. Mientras, Alicia pretende compartir más tiempo con Ángel con la excusa de dejarse ver en público como pareja. Pero sus planes se vienen al traste cuando Ángel se niega, necesita dedicar tiempo a su trabajo con Ventura. Algo que hace que Alicia comience a mostrar un extraño comportamiento. Gracias. 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 Gracias.